de la unidad móvil que nos tiene la compañera Zulicalis, allá en San Pedro Sula. Vamos con la dinamita, la dinamita, la mujer valiente. Y completa ya, dentro de muy poco. Ya es completa, sí, sí. Completa en el aspecto de ser mujer. De ser mujer, así. El hecho de ser madre, de dar vida, eso le da un plus a esa valentía que tiene Zulie también. Buenos días, Zulie, le saludamos. Un informe especial. Muy buenos días, Merlin, muy buenos días, Julio. Bueno, listas, contentas, felices aquí este domingo, preparada para poder brindarles a ustedes pues un resumen de lo que ha ocurrido a lo largo de la noche y madrugada aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Y vamos a comenzar rápidamente mostrando imágenes de un fuerte accidente que se reportó exactamente en la tercera avenida de San Pedro Sula. Miren, fue un accidente fuerte, 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 en donde cinco personas resultaron heridas. Ahí llegaron nuestros compañeros Jorge Calona y también el Toro Menjíbar para poder captar las imágenes cuando el que se conducía pues en este, un camioncito que ustedes están observando ahí en estos momentos pues quedó atrapado. Era imposible para él poder salir, por lo que rápidamente las personas que se encontraban en los alrededores comenzaron pues a golpear este vehículo dentro de su cabina para poder rescatarlo ya que sus piernas pues se encontraban atrapadas. De igual manera, otras cinco personas fueron trasladadas en diferentes ambulancias a centros asistenciales, principalmente el hospital Mario Catarino Rivas. Aquí pues al parecer uno de los conductores iba en estado de ebriedad por lo que la Policía Nacional pues tuvo que requerir a unos de ellos para poder investigar quién era el culpable de este fuerte accidente que se dio exactamente ahí en la tercera avenida de San Pedro Sula. Como puede usted observar las imágenes, todo el movimiento de las ambulancias a la hora que estaban desarrollando pues el respectivo traslado y también la colaboración que brindaron pues las diferentes unidades como ser el cuerpo de bomberos y también los médicos del 9-11. De igual manera, compañeros, nos trasladamos hasta el municipio de Villanueva Cortés donde se dio otro accidente más. Ahí un vehículo pues lamentablemente se fue a una hondonada. Afortunadamente pues su conductor no resultó con ningún tipo de lesiones pero sí pues obviamente se fue a estrellar algunos árboles ahí. Observamos las imágenes. Aquí, gracias a Dios, pues este accidente ha ocurrido muy cerca de donde está el cuartel del cuerpo de bomberos por lo que rápidamente tuvieron la oportunidad de movilizarse hasta este sector para poder brindarle ayuda a este caballero. Y es que recordemos que aquí en la ciudad de San Pedro Sula pues ha estado lloviznando y al igual que en municipios aledaños como Villanueva y pues en combinación con la oscuridad que hay en ese tramo pues se hace bastante peligrosa esta calle. Así que este fue otro accidente que se dio ya en el municipio de Villanueva. De igual manera se dieron detenciones esto en la posta policial del sector Planeta del municipio de La Lima. Ahí una pareja pues fue detenida y lo que alegó la Policía Nacional era por irrespeto a la autoridad. Ahí podemos observar las imágenes cuando pues el detenido estaba siendo movilizado en una de las patrullas policiales hasta otra posta en el sector de las Lomas del Carmen. Ahí pues algunos familiares se acercaron asegurando que el joven pues no tenía nada que ver, no estaba involucrado en ningún tipo de problema, ni mucho menos a farrancho, ni pleito. Pero la autoridad policial pues consideró que necesitaban detenerlo debido pues a algunas irregularidades que presentaba en su expediente. Así que ahí mostramos las imágenes de esto ocurrido en el sector Planeta del municipio de La Lima. Y de igual manera después siempre ahora trasladándonos hasta el municipio de Villanueva la Policía Nacional recibió una alerta, oíganme ustedes, recibió una alerta de que al interior de una unidad de taxi se estaba dando un pleito entre un hombre y una mujer. Hasta ahí también llegaron rápidamente las cámaras de HCH porque efectivamente encontraron al conductor del taxi golpeando a esta dama que usted está observando que anda esta blusita rosada, la estaba golpeando. Al parecer pues ellos habían ingerido algún tipo de bebidas alcohólicas. La dama manifestó, oigan bien, que le había encontrado algunas cosas en su celular, ahí algunos mensajes de otras mujeres. Por lo que esta al interior del taxi luego de una pelea pues se le abalanzó y al parecer el taxista pues no le tuvo ahí paciencia y comenzó a golpearla por lo que llamaron a la policía algunas personas que transitaban por el sector y al final pues requirieron a esta pareja por escándalo público y obviamente a él por violencia contra esta fémina que usted está observando. Ahí miren lo que hace el alcohol, los problemas, los mensajes, ahí las infidelidades y al final pues terminaron ellos en una posta policial. Esto es lo más destacado, Merlin, Julio, que ha ocurrido como les digo hasta esta hora de la mañana, nos mantenemos nosotros siempre expectantes de cualquier noticia que pueda surgir. Con las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Menjibar y también la agilidad de nuestro compañero Jorge Calona regreso con ustedes hasta los estudios. Muy bien, gracias Zuli Cali.